Eres grande, grande, grande y mis penas no las puedo recordar Yo veo como mis amigas viven más tranquilas con su amor No viven apartándose de la vida como hacemos tú y yo Reciben un regalo y dos a cosas con su amor Que todos son así para nada, ojalá no tienen ningún problema O diferencias que la vida es así, eh Y mira tu mancha vida, mira tu la vida que me estás Peleando cada día a tu lado sin poderte complacer Te odio, luego te amo, y te amo, luego te odio Luego te odio, luego te odio